¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Ventana Regional. A continuación, nuestros principales titulares. A continuación, nuestros principales titulares. Alcaldes firman el Acuerdo Regional por el Desarrollo de la Primera Infancia en Apurímac. Gobierno regional financiará proyectos productivos de centros poblados y comunidades hasta por 200 mil soles. Ordenamiento de transportes en Apurímac se ejecutará con trabajo concertado entre autoridades, líderes y empresarios del sector transporte. En declaraciones a Radio Exitosa, gobernador regional de Apurímac saludó la predisposición al cambio de la actual gestión del gobierno nacional. Equipo apurimeño de básquet mixto, campeón nacional de los Juegos Laborales 2016. En tu segmento Apurímac Destino Turístico, entrevista a Víctor Camacho, director de Perú Canal. Y reportaje a San Pedro de Cachora, la suiza peruana, gracias a Perú Canal. El personaje de la semana, tributo a quien en vida fue Dimas Leandro Pareja Surín, maestro, escritor y periodista abanquino. Y para ser parte de las actividades por el mes turístico, presentamos la Agenda del Mes Turístico. En Agenda Regional y Efemérides, entérate de las actividades de la semana y las efemérides del mes de noviembre. Nos vamos con el desarrollo de nuestra información. La obra para la institución educativa industrial de Abancay registra un 78% de avance para la alegría de los docentes y estudiantes. Esta obra es ejecutada por el gobierno regional de Apurímac. Gran avance en la construcción de la moderna infraestructura para la institución educativa industrial de Abancay, pudimos evidenciar al visitar esta significativa obra. Progreso y optimización de recursos es lo que caracteriza a esta importante obra que beneficiará a los estudiantes, en especial en el área de talleres productivos. La obra que se viene ejecutando en el marco del proyecto Construcción de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Industrial de Pueblo Libre, tiene a la fecha un 78% de avance, teniendo en cuenta las modificaciones de plazos de la obra, para garantizar una obra que responda a las expectativas, así lo indicó el residente de la obra, ingeniero Guido Montúfar Valdiglesias. Tenemos un avance físico de 78.69%, prácticamente el 79% de avance físico. ¿Cuáles son las coordinaciones que se vienen teniendo también, tanto con la parte docente, con los padres de familia, que estamos seguros, ansiosos, están esperando especialmente los estudiantes, que luego van a disfrutar de estas nuevas y modernas aulas? Recibimos permanente la visita de los docentes, tanto como los de los alumnos, que están ya ansiosos de venirse a estudiar acá y trabajar por los docentes. En conclusión, la obra ya está entrando a esa etapa final, ya para ser entregada al usuario. Además de que se está cumpliendo el expediente técnico, se están realizando partidas adicionales, mayores metrados. Por ejemplo, tenemos que la partida adicional principal y la que nos ha llevado a mayor costo de repente, es el muro de contención en la parte posterior que da a la calle Sinchirroca. Asimismo, en la fachada principal se ha hecho una modificación, se ha hecho con unas columnetas prefabricadas, unos bloques que ahí lo van a ver ahora, y también se ha hecho partidas adicionales en lo que es el movimiento de tierra, se ha hecho partidas adicionales en el muro de contención, aquí al costado de la loza multideportiva. Asimismo, ahí en el bloque 4 tenemos partidas adicionales en el muro de contención de la rampa principal de acceso, y bueno, y otros pequeños más, que ya no es necesario mencionarlos. Tenemos dos gradas de acceso, con el local anterior que existe, que es exclusivamente para salones de clases, o sea, aulas, uno que está acá en la parte oeste, y el otro es en la parte este, que son gradas y rampas, que conectan directamente al local anterior para que los alumnos puedan desempeñar su labor. Quien también nos detalló sobre los módulos que contempla la nueva infraestructura y el mobiliario y equipamiento, considerando la capacitación a docentes y padres de familia, y el componente de mitigación ambiental. El proyecto comprende la construcción de 06 bloques, el primero está destinado a ambientes para aulas, la parte administrativa, el bloque 2 comprende talleres en sus tres modalidades o tres especialidades, y hay un bloque 3 que está al fondo, es la especialidad de electricidad y mantenimiento de motores. El bloque 4 viene a ser también igual talleres de electricidad, el bloque 5 es el auditorio que está frente a nosotros, el bloque 6 es una batería de baños para el servicio de todo el colegio, y también tenemos la construcción de una losa multideportiva, tenemos los dos cercos, principal y posterior, que es la fachada principal, prácticamente que ya están a un 90% de acabado, la fachada principal ya tenemos ya faltando solamente rezanes, acabados y pintura. También tenemos, parte del proyecto comprende también el equipamiento, es un equipamiento en su totalidad con equipo nuevo, moderno, para las cuatro especialidades. Las especialidades son de carpintería de madera, metal, mecánica, electricidad, y el otro es de mantenimiento de motores. El bloque 1 prácticamente está concluido, ya está haciéndose pintura, el pintado final, el bloque 2 igual, ya está con todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, también comprende la obra, la instalación de un tanque cisterna y un tanque alto, para hacer el suministro, realizar el suministro de agua, para consumo de los estudiantes, tanto de profesores. Eso también está ya casi al 90%, falta pintura, y solamente la instalación de las electrobombas. El bloque 3, igual, se está haciendo ya la pintura del acabado final. El bloque 4, todavía falta hacer acabado de rampa, de acceso, falta la pintura y colocado de las puertas, que son puertas enrollables. La loza deportiva en ese momento se está haciendo ya el vacío de la loza del 50%, en los 2, 3 días siguientes se hará el otro 50%, esto se ha venido retrasando, más que todo era por la situación de estudio de laboratorio, que tenemos que asegurar que la loza esté bien hecha. Todo este trabajo integrado se realiza con el objetivo de lograr la adecuada prestación de servicio educativo técnico en la institución educativa industrial, que responde a los requerimientos tanto del alumnado, docentes y padres de familia. Bueno, ahorita se están ejecutando los trabajos ya finales, ahorita se está, como pueden apreciar, se está haciendo el vacío justo en la loza, también tenemos los trabajos de cerco perimétrico, bueno, ahorita se está ejecutando ese trabajo de lo que son las puestas, de tema de maderame, entonces se está cocinando con la residencia para poder terminar a más tarde este fin del mes que viene, llevando, o sea, para que esta obra se culmine y con la calidad necesaria. Respecto de la calidad, se va a tener que hacer unas pruebas, o sea, bueno, en el sistema eléctrico también, pues lo que concierne al sistema de saneamiento, también las pruebas de control de calidad de concreto se está efectuando, se está llevando a laboratorios y se tiene los resultados que está votando de acuerdo al expediente técnico. En conferencia de prensa, varias instituciones lanzaron la campaña de recaudación de fondos para el funcionamiento de la Cámara GESEL, que permitirá los procesos judiciales y también evitará la revictimización de las personas, especialmente de los menores que han sufrido algún caso de violencia. Próximos a recordar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en trabajo colectivo del Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Consejo Regional de la Mujer, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. En conferencia de prensa, manifestaron que se viene impulsando la campaña de recaudación de fondos para el equipamiento de la Cámara GESEL, equipo de audio y video. Representantes de cada instancia en esta conferencia, manifestaron la importancia de contar con esta herramienta en la región de Apurímac. Ahora lo que nos falta son los equipos de audio y video. Es por ello que nosotros tenemos la urgente necesidad de tener nuestra Cámara. Todo por una sencilla razón, de que estamos yendo hasta el Cusco, o en el peor de los casos tenemos que ir hasta Lima. Y bueno, el fiscal podría ir, el personal fiscal podría ir, pero hay que ponerse en el lugar de ese niño o niña, violada, maltratada físicamente o tratada, y llevar a esa menor de edad hasta el Cusco, solamente hasta el Cusco que está a cuatro horas, pues produce una serie de efectos psicológicos también. Si no, materialmente también, igual, porque no va a ir la menor sola. Tiene que ir acompañada de su papá, de su mamá o de algún adulto. Entonces, esos desplazamientos generan pues muchos problemas. Y la iniciativa que se está tomando es prácticamente con la ayuda de personas voluntariosas para poder terminar de construir esta obra. Nosotros ya tenemos, yo diría, a un 60 o 70%. Nos faltan los equipos. Inclusive se ha comprado ya el vidrio. Es un vidrio especial polarizado que se tiene que dividir esa sala. Porque a la sala contigua, detrás del vidrio polarizado, está el fiscal, los dos fiscales, el penal, el civil, el abogado, los papás, etc. Las personas interesadas en el tema. Inclusive lo están escuchando y lo están viendo. Y dentro de la sala de entrevista propiamente está la menor con el psicólogo. Solamente. Entonces, para equipar esa sala necesitamos una serie de herramientas. De equipos informáticos, de audio, de video. Y eso es lo que prácticamente nos falta en estos momentos. Que ascienda una suma considerable, que ya lo hemos cotizado. Pero ojalá que la buena voluntad y las ganas y la motivación que tengan las autoridades, el público en general, nos puedan ayudar a concretar esta gran realidad. Realmente sí lo necesitamos. El COLEM ha venido articulando el trabajo para iniciar la campaña de recolección de fondos económicos para la implementación de la Cámara GESER. Sin embargo, también es bueno señalar que en el contexto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la transferencia del presupuesto desde el Ministerio de Justicia o de la Fiscalía Superior hacia Apurima, las fiscalías no se ha dado en el contexto que debería de esperarse. En ese sentido, también como Consejo Regional, estamos solicitando a los congresistas puedan hacer incidencia política para la transferencia del presupuesto que les corresponde, porque el objetivo nuestro es que la Cámara GESER tenga que instalarse en todas las provincias de la región Apurima. No solo hacer incidencia política, sino también iniciar un proceso, si se quiere, de fiscalización, porque es un recurso público que debe ser transferido y que debe ser bien gastado. Por otro lado, esta campaña va a estar estructurada con la difusión de spot y videos, que lo vamos a transmitir a través de todos los medios de comunicación. Una alianza estratégica también con los fiscales escolares para la recaudación de fondos, son fiscales escolares que están bajo la política, digamos, del Ministerio Público, como para que desde temprana edad se vayan involucrando en la importancia de la legalidad, digamos, que tiene el Ministerio Público. Luego vamos a tener que cursar solicitudes a las instituciones públicas, privadas, empresas, etc. Y esto lo vamos a iniciar desde hoy día hasta el 25 de noviembre, que se les estará dando a conocer el monto recolectado. ¿Y 25 por qué? Porque es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sí, efectivamente, cómo es que también la ciudadanía y la población se sensibiliza frente a estos resultados o estos indicadores, en los cuales muestran estas alarmantes cifras de violencia y de agresión. Y mucho más aún nos llama la atención que muchos de estos casos que inician el proceso de denuncias, de muchos de ellos terminan sólo en uno o dos casos sentenciados. Entonces, en el proceso se abandona todo el caso que han sufrido estas víctimas de violencia. Entonces, eso nos preocupa porque durante el proceso de revictimización, tanto en la policía, en la fiscalía, nuevamente en el médico legista, y así van cambiando las versiones que, bueno, hacen que pueda caer el proceso. Precisamente por ello es que se quiere evitar esa revictimización de estas víctimas y hacer de que en una sola manifestación o una sola denuncia ya se tenga que tener la opinión tanto de los fiscales como de los jueces y de los peritos. Es por eso que también nos sumamos a esta campaña, en vista de que al momento de haber hecho desde la mesa de concertación el seguimiento al proceso de violencia familiar, de violencia hacia la mujer y violencia familiar en Apurima, hemos alertado estas cosas y hemos recomendado también de que se implementen estos procedimientos de modo que no sean nuevamente revictimizadas estas personas agredidas. Es por eso que estamos en esta campaña donde vamos a tener que oficiar a todas las instituciones públicas, privadas, a todas las empresas para que hagan llegar sus aportes voluntarios, sensibilizándolos sobre la importancia de contar con esta herramienta. La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional no podía estar indiferente ni al margen de estos esfuerzos. El gobierno regional a través de la Gerencia viene participando como Secretaría Técnica al interior del Consejo Regional de la Mujer. Es un espacio donde participan instituciones públicas y también de la sociedad civil. somos conscientes de que no solamente estas brechas que se han dado a conocer a través de los indicadores, en el caso de las mujeres afectadas, sino también de la población vulnerable de nuestra región. Bueno, para eso nosotros acogemos con mucho interés estos esfuerzos que se hacen, sobre todo para que de esta manera se puedan ir plasmando e implementando las políticas que el gobierno regional a través de esta Gerencia viene impulsando. Política no solamente en el tema de la lucha para contrarrestar la violencia hacia la mujer, sino también en el tema de trata de personas, de adultos mayores, de población discapacitada. Para nosotros es importante, sobre todo, que el tema de género pueda transversalizarse a través de los instrumentos de gestión regional. Como es muy sabido, ustedes ya tienen conocimiento de que se viene actualizando el Plan Regional de Desarrollo Concertado, en la que el gobierno regional, conjuntamente con el Consejo Regional de la Mujer, estamos alcanzando ya nuestras propuestas para que puedan ser insertadas, ya sean como variables y como estrategias fundamentales para que de esta manera una vez que se apruebe este instrumento de gestión, no solamente en el Plan de Desarrollo Concertado, sino también en el Plan Estratégico Institucional, como en los planos operativos de las diferentes gerencias regionales puedan insertarse esta temática. Es importante reiterar que la Cámara de Gésel es una habitación acondicionada para permitir la observación de personas víctimas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video, para la grabación de los diferentes exámenes, conducido por especialistas que posteriormente permitirá una evaluación detallada de la actitud de las personas, posibles víctimas y emitir un diagnóstico. Por otro lado de la información, se desarrolló con gran éxito la capacitación sobre normas sociolaborales, dirigido a empresarios, a banquinos y a la población interesada. Esto estuvo a cargo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta vez, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac ha visto por conveniente, dentro de su plan, cumplir con uno de los trabajos que se ha programado en su plan operativo institucional para el presente año. Nos referimos básicamente a lo que concierne el diálogo directo con los empresarios de Apurímac para dar conocimiento sobre las normas sociolaborales. Las políticas, sobre todo en el ámbito social que se vienen formulando e implementando, están más que todo dirigidas al bienestar de la población. Para nosotros, ese bienestar no se puede lograr de manera independiente, sino por el contrario, de forma articulada, el Estado, la población civil, como también el empresariado. La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú de 1993. Nosotros tenemos por mandato constitucional, entre muchas de las funciones que cumplimos, son tres cosas que debían tener en cuenta todos ustedes. Primero, nosotros protegemos y defendemos todos los derechos fundamentales de todas las personas y de la comunidad. Supervisamos el correcto accionar y el cumplimiento de todas las instituciones públicas. Cada institución pública es supervisada por nosotros. Y también supervisamos aquellas empresas privadas que cumplen servicios, que prestan servicios públicos, por decir, EMUSAP, Electrosur, y entre otras empresas, de que prestan servicios públicos para las personas. Las inspecciones laborales también son inopinadas. ¿Qué significa? Que recibida un documento llamado Orden de Inspección, el inspector de trabajo se encuentra autorizado con esa Orden de Inspección a constituirse al centro de trabajo e ingresar y realizar la inspección laboral. El empleador tiene que darle las máximas facilidades al inspector de trabajo para que ingrese. Porque obstruir, obstaculizar, no permitir el ingreso del inspector de trabajo constituye una infracción laboral, que se encuentra calificada como un gráfico. La advertencia va en ese sentido. Cuando vengan a su domicilio, a sus centros de trabajo, a sus empresas, un inspector de trabajo se identifica, muestra la Orden de Inspección, lo que tienen que hacer es dejarlo ingresar para que realicen su labor ispera. Efectivamente, el día de hoy hemos programado una charla básicamente dirigida a todos los empresarios, a los pequeños empresarios de la región de Apurímac. Se viene desarrollando un importante temario. Por ejemplo, se está hablando sobre lo que es la ley del MIPE, básicamente para las pequeñas y medianas empresas que vienen laborando en la región y la dirección regional, como parte de su plan operativo inicional, ha visto conveniente de que este año debimos reunirnos con los empresarios para enfocar básicamente el aspecto normativo que a ellos les ampara y para que ellos estén enterados también de cómo ellos deberían de funcionar dentro de un Estado de derecho, como viene a ser en este caso el Estado peruano. Nosotros, como dirección regional de trabajo, estamos en la obligación de hacer cumplir dichas normas y por eso que estamos desarrollando una actividad importante con los empresarios para que ellos se enteren cuáles son, en este caso, sus obligaciones que están, en este caso, que deben cumplir obligatoriamente para no ser pasibles de una sanción. El día de hoy, por ejemplo, el superintendente, el fiscalizador que inspecciona, en este caso, a las empresas, está desarrollando un temario importante sobre cómo ellos deben, en todo caso, desarrollar su actividad. Básicamente, no estamos en contra de las empresas, nosotros como dirección de trabajo defendemos también a los empleadores como también a los trabajadores. Entonces, un empleador que esté enterado de toda la normativa sustantiva, en este caso, concerniente al derecho laboral, creo que es importante. Y de esa forma, ellos no van a ser pasibles de una sanción. De la misma forma, estamos contando con la presencia tanto del Ministerio Público, como también del Defensoría del Pueblo, quienes también han venido a señalar su punto de vista de que también como institución, ellos también defienden los derechos laborales a nivel del país, a nivel de la región. Los empresarios tengan conocimiento de que tienen ciertas obligaciones que cumplir con los trabajadores y también con el mismo Estado, y para que de esa manera no puedan infringir. Bueno, la sanción viene porque finalmente ellos han incumplido. De repente, en no tener al día la planilla, en no tener registrado un contrato, en no pagar los derechos laborales que le corresponden al trabajador. Esas cosas, nosotros, desde la Dirección de Trabajo, vamos a inspeccionar. Y no solamente inspeccionar, sino que también, si es que la necesidad obliga, se tiene que sancionar conforme la ley establece. La Constitución Política del Estado señala que el fin supremo de la sociedad es el ser humano. Y creo que todo debe girar en torno a él, respetando sus derechos de la persona humana. En la medida en que se dignifique al hombre, y todos nosotros trabajemos en esa perspectiva, creo que estaremos desarrollando a la región y también al país. Invocarles tanto a los trabajadores como a los empresarios a que cumplan la norma. Para finalizar ya, algo último, hacer la invitación respectiva para esta feria, ¿no?, de orientación vocacional a los estudiantes que se va a desarrollar el 29 de noviembre. Estamos coordinando con la Dirección Regional de Educación a través de la UGEL, UGEL Abancay, para que esta feria sea exitosa. Lo vamos a llevar a cabo en la Plaza de Armas. Casi todas las promociones de los centros educativos, en gran parte de las nacionales, van a participar en ella. Y algunas promociones, en este caso, de los colegios particulares. Invitar a todos los jóvenes a que asistan a esa feria. Y, bueno, allí puedan ellos preguntar directamente, en este caso, a la Universidad Tecnológica de los Andes, a la UNAMBA o a las otras instituciones superiores, para que se enteren de cuál es la oferta que le dan dichas instituciones educativas, para que, habiendo culminado su secundaria, puedan proseguir para ser un profesional, para tener una ocupación digna y humana. Con significativa participación, se desarrolló la reunión con alcaldes, convocado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social. El objetivo de este importante evento fue la firma del Acuerdo Regional por el Desarrollo de la Primera Infancia de la Región Apurímac. Con significativa participación, se llevó adelante la reunión de alcaldes, convocado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac. Hoy tiene que ser un día tan importante para nuestra región Apurímac y para el país, porque hablaremos sobre la primera infancia, espacio que viene ganando la agenda pública de todo gobernante, porque la primera infancia es el momento de la vida fundamental para el desarrollo potencial cognitivo, psicosocial y físico de las personas y consideramos que es el cimiento y la base del desarrollo de la sociedad. Por ello, creemos que es importante quienes estamos en este auditorio asumamos ese compromiso de luchar contra la anemia, la desnutrición crónica, logremos la universalización de la educación inicial, que todos nuestros niños de la región Apurímac vayan a la escuela. Tenemos que enfatizar y ver dónde vamos a focalizar la mayor parte de nuestros esfuerzos. En un país pobre, como el nuestro, tiene que priorizarse las inversiones. Lo ideal sería tener los recursos suficientes para cumplir y poder trabajar con todas las personas en todas las edades y en todos los ámbitos. Y en educación sabemos de que tenemos que correr en salud ni hablar. Y la reunión de hoy día casualmente nos lleva a ello, a comprometernos en poner buenos cimientos para el desarrollo de esta región. Y ello es ver el desarrollo de los niños y las niñas en la primaria infancia. Entonces, creo que esta reunión era muy importante para que todos, como región, los distintos niveles nos pongamos de acuerdo. Son temas importantes y prioritarios que como región nos tenemos que poner de acuerdo y poder socializar y poder invertir en una nueva generación que solamente son 20 años y que la próxima generación sea absolutamente distinta a la nuestra y que estos niños, que son nuestros hijos, nuestros nietos, puedan vivir en una Apurímac mucho más prósperos, con mejores oportunidades, con menos enfermedades, con mejor nutrición, con mejor educación y en una era del conocimiento tengan la capacidad y sean competitivos y tengan su futuro asegurado. Eso es lo que hoy día queremos conversar con ustedes y firmar un compromiso que nos obligue a todos a trabajar por nuestros hijos y nuestros nietos que son los que nos van a reemplazar. El gobernador regional, gerentes, regionales, funcionarios, alcaldes y presentes coincidieron que la primera infancia es prioridad para el desarrollo de Apurímac. Yo quisiera proponer que este tema lo discutamos también en forma descentralizada en cada provincia para poder trabajarlo y analizarlo de más cerca de este tema. Y si hoy estamos, somos porque todavía tenemos fe y somos, obedecemos todavía a las convocatorias. Hagamos políticas pero productivas primero, luego acondicionar su infraestructura de salud educativa y poder capacitar a las mamás cómo debe dar su alimentación, cómo debe tratar a los niños desde su casa. Solo así podremos avanzar. Hemos visto y somos parte y conocemos que el problema de desnutrición es multicausal y tenemos que atacar multisectorialmente. Aquí tenemos que tomar decisiones políticas para poder trabajar con un presupuesto adecuado. Yo creo que como alcaldes ya hemos trabajado en traer proyectos de fiebre y cemento durante dos años pero ahora también necesitamos trabajar por el desarrollo humano que es lo más principal para nuestro pueblo. Este trabajo tan importante es que han articulado con salud, educación y las municipalidades y por lo tanto estoy seguro que todas las autoridades sean locales, regionales, nacionales estamos muy preocupados por la desnutrición de nuestros niños y niñas. Bajo estos lineamientos se procedió con la firma del acuerdo por el desarrollo de la primera infancia de la región Apurímac. Como verá comprometido con este tema que es muy importante para todos nosotros las autoridades que venimos asumiendo nuestro compromiso en esta década de la gestión municipal que venimos impulsando y desde ya compartiendo este espacio y que no sea esta la primera sino esto que continúe porque esta es una tarea de que debe ser en forma descentralizada para poder difundir más y asumir mayor conciencia en cuanto a nuestra niñez y nuestra infancia para poder garantizar el futuro y la seguridad del desarrollo de nuestra región de Apurímac. Excelente inclusive este tipo de reuniones con las autoridades con la presencia del gobierno regional se debe llevarse desde los distritos de las provincias y poder captar inclusive la presencia del sector salud de educación desde nuestros distritos solo así podemos mejorar esto es un flagelo nacional regional y local es inclusive tarea de todos de superar esta brecha hemos venido al taller que ha organizado el gobierno regional lo cual resaltamos y felicitamos las iniciativas que se está planteando desde el gobierno regional ya que la desnutrición y la anemia es un problema que está golpeando a todo el país y en especial a nuestra región hemos llegado a una conclusión de que este problema lo que es desnutrición y anemia es un problema multicausal tenemos que atacar también multisectorialmente tenemos que trabajar con el sector de educación salud los autoridades la comunidad la policía y de esa manera podemos enfocar nuestro trabajo y también que haya decisión política para un proyecto integral para poder llegar a todos los rincones de región apolínea solamente de esa manera podemos avanzar en ese tema de lo que es el trabajo sobre la desnutrición y la anemia creo que esta reunión ha sido de suma importancia para ver el problema de los niños de primera infancia que son de 0 a 5 años realmente aquí se ha visto la problemática que tiene la región apolínea por lo tanto se ha firmado un convenio un acuerdo de todos los sectores especialmente del gobierno regional con todos los alcaldes y los que tienen que ver en este problema de que estos acuerdos van a ser cumplidos desde el consejo del gobierno regional de Apolínea más adelante importantes anuncios para el sector productivo se ha realizado el lanzamiento del programa regional Apurímac Produce con esto y mucho más retornamos aquí en tu programa Ventana Regional una lactancia materna exitosa se inicia dentro de la primera hora del nacimiento de tu bebé la leche materna es el único alimento que tiene todos los nutrientes que aseguran el óptimo desarrollo del cerebro de tu bebé por ello durante los 6 primeros meses aliméntalo solo con leche materna la leche materna es completa tiene vitaminas minerales grasas y proteínas permitiéndole a tu bebé un buen crecimiento y además lo protege de enfermedades como la neumonía gripes alergias etc además dar el pecho crea un lazo de amor tan especial entre la madre y el bebé que lo hace sentirse protegido y más seguro física y emocionalmente a partir de los 6 meses dale de comer otros alimentos como papillas purés comiditas y continúa con la leche materna hasta los 2 años las mamás que trabajan pueden sacarse la leche y dejársela para alimentar a su bebé es un mensaje del gobierno regional de Apurímac a través de la dirección regional de salud de Apurímac amigo conductor respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad recuerda tus pasajeros confían en ti para llegar sanos y salvos a su destino la imprudencia y el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes de tránsito conduce las horas reglamentarias 5 horas de día y 4 de noche y respeta a los peatones que transitan por las calles amigo peatón respeta los cruceros peatonales utiliza los puentes peatonales y las aceras o veredas contribuyamos a la disminución de los accidentes de tránsito es un mensaje del consejo regional de seguridad vial de Apurímac a través de la dirección regional de transportes y comunicaciones de Apurímac gobierno regional de Apurímac fuerza que integra y ahora ¿dónde encuentro toda esta información? ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar está Lluyita? ¿qué recursos hídricos tiene Apurímac? ¿esta semana vendrá la helada? ¿qué cantidad de quino exportamos? ¿el fenómeno del niño afectará nuestra región? ¿y qué recursos turísticos más puedo conocer? ¿no sabías que ahora el gobierno regional a través de la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente ha implementado el sistema de información ambiental regional? ¿y cómo hago para acceder a esta información? Ingresa a la página web cigar.regionapurímac.gov.pe aquí encontrarás toda la información relacionada al ambiente producción salud educación economía entre otros de las siete provincias de la región Apurímac esta información puede ser utilizada por los estudiantes en sus investigaciones por los productores para conocer el clima y por los comerciantes para conocer los precios de los productos en los diferentes mercados con esta información las autoridades y funcionarios podrán tomar decisiones adecuadas para solucionar los diversos problemas mediante políticas programas y proyectos no te olvides buscar en la página web ciar.regionapurímac.gov.pe gobierno regional de Apurímac fuerza que integra Carmencita ¿cómo hacemos para que nuestro hijo tenga un buen crecimiento y desarrollo? para eso es muy importante que le siga alimentando mi leche materna además nos han dado el jarabe de hierro en gotas para darle entre los cuatro y cinco meses ¿y cómo le vamos a dar? primero nos lavamos las manos y luego en su cucharita le damos las gotas de acuerdo a su peso muy bien y así evitaremos la anemia y cuando cumpla los seis meses le daremos alimentos nutritivos y ricos en hierro como la sangrecita hígado vaso carnes rojas y los micronutrientes que contienen vitaminas y minerales el jarabe de hierro en gotas y los micronutrientes contienen hierro que evita la anemia en las niñas y niños el hierro ayuda a un mejor desarrollo del cerebro aumenta la hemoglobina en su sangre que le ayudará a tener un buen rendimiento intelectual físico y crecerá más fuerte y sano es un mensaje del gobierno regional a través de la dirección regional de salud de Purimac en cumplimiento a los compromisos se ha previsto un presupuesto de cuatro millones de soles para financiar proyectos productivos de comunidades y centros poblados de la región Apurímac por un monto de hasta doscientos mil soles así lo ha manifestado el gobernador regional de Apurímac el gobernador regional de Apurímac magíster Wilber Venegas Torres junto al gerente regional de desarrollo económico ingeniero Aníbal Ligarda Samanés realizó el lanzamiento del programa regional Apurímac Produce se financiarán proyectos productivos de centros poblados y comunidades hasta por doscientos mil soles así lo anunció el gobernador regional que en cumplimiento a compromisos se ha previsto un importante presupuesto para financiar proyectos productivos de los centros poblados y comunidades comunidades valiamente reconocidas con ustedes señores alcaldes y hace algunos meses hicimos el acuerdo de esta convocatoria tiene conocimiento que si no lo hemos hecho antes es porque no ha llegado el dinero a la realidad ya nos ha llegado ahora queremos trabajar con los centros poblados y con las comunidades que nos van a priorizar sus proyectos pero dentro del acuerdo que estamos haciendo de este pacto pero el centro poblado o la comunidad de Cane nos vamos a convocar al equipo técnico del municipio y este dinero se va a trabajar directamente con la municipalidad distrital y dentro del agradecimiento que tiene nuestro gobernador es justamente apoyar a centros poblados y a comunidades campesinas legalmente reconocidas este programa lo que va a hacer este año el lanzamiento que vamos a hacer es apoyar iniciativas productivas iniciativas de construcción de canales de riego de reservorios y de apertura de flores de cabosables el monto que se va a lanzar en el concurso son de 4 millones de soles cada uno de los pequeños expedientitos o mil menores va a tener un máximo de 200 mil soles 200 mil soles que va a ser dado por el gobierno regional a través de la regalía que se está recibiendo y se va a tener una contrapartida por parte de las municipalidades en la formulación de los proyectos los 200 mil van a llegar necesariamente para la ejecución de proyectos la primera fase va a ser la presentación de ideas de las comunidades de los poblados por medio de las municipalidades en esta fase como se les había dicho van a haber las propuestas productivas las propuestas de construcción de trochas carrozables y las propuestas de mejoramiento y habitación de riego lo que cumplan con los requisitos que se van a tener las bases el día lunes en el portal del gobierno regional van a pasar a la segunda fase en la segunda fase va a ser la formulación de los experimentos por parte de las municipalidades como contrapartidas y al final de todo esto en la evaluación que se va a dar por parte del equipo técnico del gobierno regional y de la OPI es que se van a dar los ganadores hasta un máximo de 200.000 soles por experimento cada centro poblado puede participar solo con la idea del proyecto no necesitamos desarrollar ni perfil solamente la idea del proyecto ustedes entenderán que va a haber más puntaje en las siguientes para un vivero juzgícola que para una rosa deportiva y esa es la metodología que estamos planteando no necesariamente la idea debe llegar a los 200.000 soles pueden ser menos y cada distrito puede presentar dos o tres alternativas uno por cada centro poblado y por cada comunidad solamente la idea del proyecto una vez que gana se le va a convocar a los alcaldes en lo que ha ganado para que junto con la OPI se haga un pequeño taller con sus técnicos porque el PIR menor es mucho más sencillo y lo puedan formular ustedes mismos inmediatamente si no le ayudamos y luego se le transfieran los recursos para que le ejecute el municipio si, hoy día nuestro gobernador hizo el lanzamiento de este programa regional de Apurímac Produce que va a buscar la premiación a las comunidades y a los centros poblados reconocidos legalmente la iniciativa busca desarrollar proyectos productivos proyectos de apertura de trochas y proyectos de infraestructura de riego el fondo que se está destinando es de 4 millones de soles con un máximo de inversión por proyecto de 200 mil soles donde el gobierno regional va a poner dineros provenientes de regalías mineras y las municipalidades y distritales se comprometerían en la formulación y en la ejecución de los proyectos estos fondos van a ser transferidos vía encargo a las municipalidades por parte del gobierno regional y lo que vamos a hacer es que en la primera fase se van a dar ideas por parte de las comunidades y centros poblados esto va a ser evaluado por parte del equipo técnico de gobierno regional y de la agencia de desarrollo económico y de la ORPI y una vez que tengamos las iniciativas o las ideas que pasan los filtros que tenemos de inmediato se va a coordinar con las municipalidades o con los alcaldes para que ellos sean los que formulen los proyectos acá hay una contrapartida por parte de los alcaldes en la formulación de los proyectos pero también en la ejecución de los mismos vía encargo donde las municipalidades van a tener que asignar un presupuesto para el residente y el equipo administrativo nosotros como gobierno regional vamos a supervisar la ejecución de los proyectos ganadores de este programa el gobernador regional de apurímac magíster Wilber Fernando Venegas Torres se reunió con los dirigentes líderes y empresarios del sector transporte para poder dialogar sobre la problemática del crecimiento del parque automotriz y sobre los servicios que se vienen brindando en el sector transporte así también en esta reunión participaron la policía nacional el director de transportes y comunicaciones el subdirector de transportes de andahuaglas entre otros representantes de este importante sector de apurímac gobernador regional se reúne con representantes y empresarios del sector transporte municipalidad provincial de abancay policía nacional del perú director regional de transportes y comunicaciones y subgerente de transportes de andahuaglas para dialogar sobre la problemática del crecimiento del parque automotriz y los servicios del transporte los participantes de esta importante reunión manifestaron la positiva iniciativa apertura y compromiso del gobernador regional al mismo tiempo que asumieron compromisos referentes a la elaboración concertada del reglamento de ordenamiento del transporte a nivel de la región apurímac han sido acuerdos que se han llegado en realidad es el punto de partida para ordenar nuestro tránsito a nivel regional por eso hemos sido en la posición de que se tenga que hacer un trabajo mucho más general y que comience con un muestreo de necesidades a nivel de todas las provincias que termine en una ordenanza regional como bien lo tenía ya pensado el gobierno regional a través de su gobernador y nosotros como municipalidad sumarnos a esta decisión de tal forma que esto funcione como un reloj y tanto los empresarios que se dedican a hacer prestación de servicios de transporte sean los beneficiados y no perjudicados y también los usuarios también tengan los mismos derechos así que estamos creando rumbados se está fijando fechas para que nosotros podamos cumplir unas agendas que nos hemos planteado el día de hoy de muestreo con un tema de sistematización y luego terminar con una validación con un documento final que es una ordenanza regional una ordenanza municipal y un compromiso de los empresarios de respeto y restricto a estas ordenanzas en realidad para nosotros en mi condición de vicepresidente de la federación de taxistas de abancay muy importante importante porque en estos últimos meses o tiempos está viéndose el crecimiento desmedido del parque automotor tanto en la provincia como en la región en ese entender la iniciativa del señor gobernador de querer ordenar todo esto que está andando mal nos parece muy buena iniciativa y por lo tal nosotros como federación de taxistas estamos totalmente de acuerdos porque en abancay no más existe más de 7.500 taxistas entonces de los cuales solamente 3.000 somos formales imagínense 4.500 informales y ahora se va a dar la oportunidad de que todos estos compañeros que son informales van a poderse integrar a este sistema de formalidad entonces en ese entender nosotros si lo vemos con buenos ojos puesto de que esto también va a servir para inclusive disminuir la tasa de incidencia de la delincuencia que existe actualmente en la provincia entonces uno de los puntos es que efectivamente para el 31 de diciembre ya se va a tener sistematizado a todas las empresas y todas las unidades que están trabajando y yo quiero aprovechar la oportunidad para llamar a todos nuestros compañeros taxistas informales a que se acojan a este tiempo en el cual ellos van a tener el tiempo suficiente para poder ser parte de los taxistas formales dentro de la provincia de Abacay nosotros estamos preocupados de que haya un ordenamiento de tránsito en esta región de Apurímac y también que haya una política detrás del servicio de transporte impulsado por el gobierno regional es a ello los empresarios de Apurímac como confederación hemos delegado de cada provincia un representante que presta servicio a sus respectivas provincias lo cual ellos han presentado hoy sus iniciativas sus necesidades a este en esta reunión y se han llegado a importantes acuerdos que se está formando una comisión especial técnica para que se puede levantar una propuesta de desarrollo empresarial o desarrollo de servicios de transporte en esta región de Apurímac esta reunión ha sido promovida por nuestro gobernador el tema importante es lo que es el ordenamiento del transporte interprovincial para esto se ha convocado a reunión a los empresarios a las instituciones como el municipio la policía los alcaldes para poder ver las formas de cómo ordenar el transporte terrestre dentro de nuestra región estamos llegando a un acuerdo de podernos reunirnos con los coprocevis con los consejos provinciales de seguridad vial que es presidido por el alcalde de cada provincia en esta oportunidad vamos a hacer las coordinaciones con el alcalde y los empresarios de cada una de las provincias para ver cuáles son los problemas que ellos tienen en su jurisdicción en el transporte y de qué forma vamos a poder solucionar y ordenar el transporte en cada una de las provincias a continuación presentamos la entrevista realizada por radio exitosa al gobernador regional de Apurímac donde hablaron temas sobre las bambas y también sobre los resultados del segundo gore donde el gobernador regional de Apurímac resaltó la predisposición de la actual gestión del gobierno nacional estamos ya con el presidente regional de Apurímac porque a partir de ahí hay una serie de cosas que ver no solamente el tema del gore que ha habido la reunión de ayer y que va a haber hoy sino también cómo va el tema de la bamba vamos a presentar a nuestro invitado está con nosotros el gobernador regional de Apurímac Wilber Venega cómo está señor gobernador bueno bienvenido buenos días Maribel José es un placer estar con ustedes y poder saludar a todos nuestros radio oyentes y televidentes exitosos creo que hay dos temas importantes permítame empezar por el de la localidad que creo que todavía concita atracción que es el tema de las bambas ¿no es cierto? ¿cómo va el tema de las bambas? ¿qué es lo último que hay con respecto a eso? porque se supone que con Martín Vizcarra ya había un diálogo se empezó a trabajar ¿cómo va el tema gobernador? bueno, ante todo yo quisiera felicitar al ejecutivo por el cambio de visión que ha tenido en realidad hay un interés de cumplir con los compromisos lamentablemente desde el 2014 se ha ido firmando actas y hay una inversión que se ha ofrecido de más de mil millones en Apurímac especialmente en la zona de Cotabambas que a la fecha no se ha plasmado en proyectos concretos y es por eso que había mucha desconfianza de la población nosotros saludamos ese cambio no se ha firmado ningún acta nueva lo que se ha acordado es tener una tregua de 45 días hay un equipo técnico que ha armado una matriz de compromisos hay compromisos del ejecutivo del gobierno regional de la empresa y también de las municipalidades para llevar adelante este proceso de desarrollo en esa zona lo cual esperamos el 7 de diciembre se pueda ir a una asamblea pública en la que se pueda presentar a la población estas alternativas la última vez que conversamos vía telefónica usted nos dijo que claro la cosa estaba más caliente y nos dijo que había ciertas comunidades las más cercanas a la zona digamos de conflicto que tenían reticencia a dar esta tregua ya al día de hoy todas las comunidades están alineadas en la tregua o todavía hay lugares donde hay paralizaciones no hay cuatro comunidades que son el área directa donde pasa una vía que sirve para el transporte de cuarenta y tres kilómetros si más o menos un poco esa vía definitivamente el vicepresidente ha aceptado y él ha manifestado que debe pagarse un justiprecio y en eso se está trabajando esas comunidades siguen paralizadas esas comunidades siguen con una medida de fuerza que no impide el funcionamiento del proyecto pero ellos están solicitando que pueda haber un precio justipreciado adecuado reconocimiento a sus propiedades por la que pasa una carretera ese tema esperamos que se pueda negociar adecuadamente ya que hay la predisposición de poder trabajar en este tema pero en que va eso porque había en algunos reclamos justamente estas personas que excedían la posibilidad de lo que se iba a realizar ¿no es cierto? los peajes de 7000 soles y etc definitivamente siempre hay solicitudes maximalistas y en ese tema creo que lo que tiene que entenderse es que estamos hablando y el vicepresidente ha manifestado también de un justiprecio tiene que pagarse un precio justo ellos manifiestan y definitivamente dicen que se ha pagado 3000 dólares por hectárea lo cual también creemos de que no es un justo precio pero de ahí a solicitar el 50% de las acciones a la empresa o pedir un peaje de 5000 soles definitivamente son solicitudes maximalistas que en el proceso esperamos que se pueda llegar a un monto adecuado pero digamos ¿ha habido una contraoferta concreta por parte del ejecutivo? no es un trato directo entre la empresa y estas comunidades en las que el ejecutivo solamente actúa como facilitador y la empresa no ha dado ninguna no la empresa también ha hecho una contrapropuesta y esperamos que en ese proceso se pueda llegar a un monto que esté adecuado para las partes ¿qué es lo que propone MMG? que es la empresa que está administrando las bambas bueno tengo entendido que ellos han hecho una contrapropuesta pero definitivamente no con los montos que exige la comunidad y esto es como es un proceso esperamos de que se pueda llegar a algún acuerdo beneficioso para ambas partes ok ahora el vicepresidente Martín Vizcarra también ha ratificado que se va que esta minera va a aportar al asfaltado de la vía ¿no? eso me imagino ha dado un aire en el proceso de negociación si incluso antes de la de este problema que se ha suscitado últimamente la muerte de uno de estos comuneros hermanos ya se había armado una comisión técnica con la viceministra Fiorella Morinelli en la que participan las empresas porque ahí está también no solamente MMG sino Hat Bay que tiene el proyecto Constanza que utiliza también una parte de la vía el gobierno regional del Cusco el ministerio de transportes y mi persona como gobernador de Apurímac para poder ver el asfaltado primero que se puede declarar como una vía nacional toda la carretera porque hay una parte que es vía vecinal otra que es vía regional y otra nacional y se pueda llevar ya un proyecto completo del asfaltado estábamos viendo los montos ahí actualmente ayer nos ha manifestado de que las empresas de la zona están dispuestas a cumplir completamente pagar todos los estudios de preinversión y aportaría un 20% el ministerio de transportes y con eso se garantizaría el asfaltado de toda esta vía que definitivamente causa muchas dificultades entre los vecinos a nadie le gusta que pasen cientos de carros por su casa y que dan una polvarea y mucho más las casas son de adobe y tengan que sufrir estas dificultades lo cual consideramos que es una muy buena decisión un buen adelanto algo que es una buena decisión desde mi punto de vista también es la reunión que están sosteniendo ya de manera habitual con el ejecutivo este que lo han denominado GORI ¿no es cierto? que es la reunión con los gobiernos regionales pero se está sacando temas productivos ahí hubo una primera reunión con el presidente del consejo de ministros hoy va a haber una segunda reunión con el ejecutivo ¿qué de productivos se está sacando con estos GORI? mire nosotros en el primer GORI como región Apurima teníamos 20 compromisos con distintos sectores de los cuales 19 se han cumplido ah está bien solamente queda pendiente la transferencia de recursos del CIS que nos afecta a todas las regiones definitivamente es una lástima que se haya priorizado el pago a las clínicas y nos deben a los hospitales solamente para citarle por ejemplo nosotros en Apurima tenemos que tener referencia y enviamos pacientes del CIS al Cusco incluso a Lima y desde el mes de octubre del año pasado nos deben de viáticos y de esas transferencias y la última transferencia que el CIS ha hecho para pagar a los médicos comprar medicamentos en los hospitales en Apurima ha sido en febrero esta semana esperamos nos dijeron el día jueves que vamos a recibir la transferencia que están pidiendo casualmente en la huelga muchos médicos y anoche nos ha manifestado que han aprobado la transferencia mayor con la que nosotros en las regiones recién podríamos pagar a los médicos que están más de medio año sin pago es decir probablemente sea consecuencia de la reestructuración del CIS pero más bien es lo contrario es consecuencia del mal manejo anterior definitivamente es el mal manejo porque ahí lastimosamente solo para ponerles un ejemplo hay hospitales en los que los pacientes no son atendidos por el médico y le dice ya son las 5 me tengo que ir pero no te preocupes Maribel te vienes a la clínica que está al frente y yo te atiendo pero le cobran 5 veces más entonces en realidad se ha creado un forado ahí en el en este programa que permite y lo peor es que se ha pagado a las clínicas puntualmente y no a los hospitales a los que se le debe de la gente y ya les han dado fecha concreta perdón para la transferencia el jueves es la primera transferencia y esperamos que anoche nos ha manifestado que se habría aprobado recursos que han podido conseguir de otras de otros sectores para cubrir con esta deuda que se tiene a nivel nacional a inicios de octubre de este octubre del mes pasado se habló de una aprobación de una transferencia de más de 200 millones sí recién se ha concretado anoche esa es la que se ha concretado anoche porque ya está o sea la de noche también es de 200 millones o se ha incrementado esa transferencia no y esperamos que se haya incrementado porque la deuda pasa a los 400 millones a nivel de la deuda si a nivel nacional es 500 millones así es pero la discusión estaba de dónde sacar esos 500 millones entonces iba a haber un que medio de transferencia pero no sé si de los 500 y esperamos que sea por lo menos unos 400 a 500 millones porque si no de todas maneras estaríamos llevando todavía una deuda un pasivo ahora de los 20 compromisos asumidos solo uno no se cumplió que ya se está corrigiendo que es el tema de la transferencia del CIS de los otros 19 porque lamentablemente a veces nos ocupamos de otras cosas no nos hemos enterado mucho los dos compromisos que se han cumplido y que cree usted son más importantes para el tema de descentralización para nosotros por ejemplo en el caso particular de Apurímac es la transferencia de los recursos de regalías a diferencia de otros proyectos importantes en el país nosotros tenemos una regalía contractual el 3% de las ventas totales de las bambas están afectados con una regalía que se distribuye entre los distritos y la región y las universidades de Apurímac lastimosamente a pesar de que la empresa ha estado depositando puntualmente desde el mes de febrero en que empezó sus operaciones estos recursos han estado guardados en pro inversión y en activos mineros hasta el mes pasado y primero nos comentaban de que estaban interpretando la norma y luego que iban a sacar un indicador que permita distribuir a todos los distritos estos montos después de la reunión con el GORE al quinto día nos han hecho el depósito inmediatamente a las cuentas lo cual ya los municipios y la región lo estamos utilizando son recursos que necesariamente han estado guardados por medio más de medio año son recursos que van para obras además según la norma el 20% va para mantenimientos pero con el presupuesto del 2016 nos permite manejar el 40% en el caso de Purimac hemos destinado a hacer mantenimiento de toda la infraestructura hídrica que algunos canales de riego reservorios represas 20 años que no han sido mantenidos y se han deteriorado y nos permite 5% destinarlo para proyectos de preinversión y el 55% restante para proyectos ¿Cómo va el gasto en obras de la región? Bueno nosotros en obras vamos a más del 50% si definitivamente más del 50% pero ahí si usted puede ver el año pasado en esta época nosotros habíamos ejecutado ya más del 80% y en obras hemos ejecutado el 98% del presupuesto el año pasado todas las regiones tienen el problema del impedimento del artículo 12 tiene más poder actualmente desgraciadamente debido a la gestión anterior el sectorista del Ministerio de Economía y Finanzas que el gobernador regional ¿Pero y cómo logró el año pasado 98% porque no existía el artículo 12 que nos impide hacer cualquier modificación sin autorización del Ministerio de Economía y Finanzas entonces para imagínese nosotros hemos construido para ponerle un caso particular en Pachaconas que es un distrito íbamos a hacer un puente que bajo al convenio con el Ministerio de Transportes han puesto el puente y ese dinero sobrante nosotros queríamos para terminar un colegio en Tambuya la zona casualmente el conflicto que la teníamos paralizada pedían que se pueda hacer la sustentación adecuada que se modifique cuando antes nosotros como administradores los recursos de la región porque eso nos han encargado nuestros ciudadanos podíamos ver cómo se podía manejar eficientemente esos recursos ahora hay que solicitar se ha demorado cuatro meses para aprobarnos la autorización de esa modificación el mes entonces y es más el presupuesto participativo nos lo modificaron el año pasado y aprobaron otro presupuesto en el que por ejemplo a la provincia de Andahuaylas no le asignaban ningún recurso porque no tenía proyectos con los criterios que había manifestado de economía y finanzas entonces para cada modificación todos los gobiernos regionales tenemos que ir a hacer cola al ministerio de economía que felizmente a partir de julio se ha flexibilizado más eso nos ha permitido avanzar un poco más en nuestras inversiones ha entrampado definitivamente ese artículo 12 que el congreso ha manifestado la congresista Chacón que lo van a derogar y el señor ministro de economía para el presupuesto 2007 ha hecho que se retire ya no tendríamos esa restricción lo cual nos permitiría en una época de crisis manejar adecuadamente los presupuestos eso ha sido consecuencia digamos de la expresión de esta preocupación en estas reuniones justamente por supuesto el primer punto que le hemos hecho llegar al ejecutivo era nuestra dificultad de poder manejar adecuadamente los recursos de la región por este artículo que para cualquier modificación presupuestaria tenemos que tener informe previo y aprobación de economía y finanzas no necesariamente del SNIF que pertenece a economía y finanzas es otro tema es otro tema antes nosotros como administradores de los recursos de la región podíamos redistribuir los recursos para garantizar la culminación de proyectos que podían estar paralizados o están en ejecución para cualquier cambio de un proyecto a otro puede tener problemas técnicos un proyecto entonces el dinero tiene que ser resignado para terminar otros proyectos que están en ejecución antes podíamos hacer la modificación y comunicar economía y finanzas de esta modificación actualmente ahora tenían que pedir permiso primero hay que pedirle permiso y todas las regiones tenemos que ir a pedir permiso a cada uno de los sectoristas y eso demora definitivamente dos o tres meses se ha vuelto el centralismo y en los cinco años es lamentable lo que ha manifestado el señor Segura yo como gobernadores ayer comentábamos que debería tener un poco de vergüenza creo que los indicadores están ahí claros son de conocimiento público y lo que ellos han dejado definitivamente son arcas absolutamente vacías y decisiones mal tomadas que ahora estamos pagando hay todos los dineros mal utilizados los forados que se ha dejado y definitivamente esto no le podemos exigir que en dos meses el gobierno actual lo pueda solucionar pero hoy hemos estado arrastrando situaciones que pudieron haber sido corregidas oportunamente con manifestarlo durante los dos años que tenemos casi de gobernadores nunca ningún gobernador ha tenido la posibilidad de reunirse con el señor Segura nunca nos ha recibido nunca en dos años ni una sola reunión ni una sola reunión llegó al extremo de una oportunidad mandarnos retirar del Ministerio de Economía y Finanzas a los gobernadores le estoy diciendo la verdad y se lo puede ratificar los gobernadores solo tres gobernadores ingresaron pero hablar con la viceministra el todopoderoso Ministro de Economía no era accesible a los gobernadores regionales nunca ha querido dignarse de reunirse con nosotros y hay tantos los problemas en el trampamiento la política de puerta cerrada definitivamente que espera felizmente ha cambiado a irlo bromeando al Ministro de Economía le decimos que bueno que usted de carne y hueso y lo podemos tocar tocame que soy realidad y ojalá que siga así yo creo que hay una muy buena predisposición de querer cambiar y definitivamente como peruanos tenemos que trabajar en los tres niveles el gobierno central tiene sus responsabilidades los gobiernos regionales los gobiernos locales y por supuesto la sociedad civil participando activamente para construir este país que nosotros tanto queremos habló de lo que ya se ha logrado ¿qué se busca de aquí en adelante? bueno nos quedan escasamente dos meses estamos corriendo en la ejecución de los presupuestos pero también desentrampando problemas directos esta reunión de Gora Ejecutivo que es el segundo es mucho más dinámico nosotros nos hemos reunido cinco minutos con el Ministro de Economía para que tome decisiones y en realidad se le lleva problemas concretos donde se desentrampa se asume compromisos para solucionarlos nosotros nos hemos reunido ayer aparte de la Ministra de Salud en la que le hemos visto este problema con Patricia García nos hemos reunido con el Ministro de Agricultura con el que directamente se plantea proyectos que tenemos dificultades que el Ejecutivo lo está llevando adelante nos indican en qué situación se encuentra qué acciones se van a tomar y nos ponemos plazos es decir el Ejecutivo está en un plan facilitador con los gobiernos regionales es una especie de rueda de negocios entre los ministros sus funcionarios con los gobiernos regionales en la que tocamos las dificultades de cada sector yo le quería hacer una pregunta final al gobernador de Apurímac Wilber Venegas usted me decía que antes tenían que digamos si querían mover el presupuesto de un proyecto a otro tenían que pedir primero el permiso del Ministerio de Economía hacían una cola de manera metafórica y me imagino de manera real también esperaban y de ahí recién podían hacer ahora están tratando de cambiar eso ¿correcto? sí para el 2017 el ministro se ha comprometido ya ese artículo no figura en el presupuesto 2017 lo cual va a permitir volver al sistema inicial de darnos como gobernadores de hacer la asignación adecuada de los presupuestos pero de agosto a la fecha se ha flexibilizado tenemos la posibilidad de con mayor rapidez hacer estos movimientos con el sustento adecuado lo cual muestra una predisposición a querer también apoyar a las regiones ya no existe la puerta cerrada del no, 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 no si no, no pero podría ser esto claro lo que pasa es que ese no, 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 no probablemente creo de manera absolutamente equivocada pero me imagino se fundamentaba en esta cuestionada capacidad de gestión a veces no digo que sea su caso de algunos gobiernos regionales y eso llevaba al centralismo del Ministerio de Economía yo lo gestiono ¿no? mi pregunta va si es que en estas reuniones también están tratando este tema de empoderar a algunas regiones no necesariamente a la suya en términos de gestión definitivamente hemos tocado temas que directamente influyen por ejemplo en las regiones tenemos el problema de no tener gente muy calificada por los precios muy mejor dicho las remuneraciones y sueldos muy bajos que tenemos un intendente general ganando 6 mil soles directores regionales con 3 mil 500 imposible y es más de Lima no va a ir a provincias un profesional calificado por esos montos felizmente hay la apertura de que se puede incrementar los fondos de apoyo gerencial que el MEF acá en la región nos otorga 80 mil soles para pagar a funcionarios muy bien calificados hay esta predisposición lo cual nos permitiría tener profesionales mejor remunerados y de mayor calificación que mejore la gestión porque si se quiere luchar contra la corrupción también tiene que pagársela adecuadamente no es una justificación pero hay que tener calificados yo creo que yo agradezco mucho el cambio de actitud que había en el ejecutivo lo cual lo felicitamos creo que todos los gobernadores y por supuesto hay acciones que coordinadamente tenemos que ver lo ha dicho Maribel el objetivo fundamental tal vez este artículo 12 también era en alguna medida tener un control porque muchas regiones nos han llevado a la bancarrota porque con esta posibilidad discrecional que tenía han paralizado obras importantes porque en campaña hasta la gestión anterior había la reelección iniciar otras obras lo cual nos ha llevado a tener 400 obras nos ha ganado el tiempo gobernador muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por su compañía muy amable José muy amable el gobernador regional de Apurima Wilber Veneas nos ha acompañado la actitud del gobierno interesante como tiene uno en el legislativo ¿no es cierto? bien hay que ser expeditivos reunamos una vez y a descentralizar políticamente sabio pues porque si en el congreso no tienes apoyo ¿de dónde vas a buscarlo? de los gobernadores los gobernadores y los alcaldes en la siguiente nota presentamos la entrevista realizada a los integrantes del equipo de básquet mixto del gobierno regional de Apurima quienes ganaron la copa de oro en los juegos laborales 2016 Apurima Medalla de oro la selección de básquet mixto del gobierno regional obtuvo el primer lugar de los juegos nacionales laborales 2016 organizado por la dirección nacional de recreación y promoción de deporte del IPD donde participaron las 24 regiones del país los actores de este importante logro nacional comparten sus emociones y la experiencia de su participación nos encontramos con el equipo de básquet mixto del gobierno regional de Apurima equipo que ha ganado a nivel nacional en esta disciplina en los juegos deportivos nacionales laborales 2016 con quienes vamos a compartir cuál ha sido la emoción cuál ha sido la participación de este importante equipo que ha dejado en alto a nuestro Abancay y a nuestra región Apurima Bueno mi nombre es Ken Yovazán soy de la oficina de contabilidad y vengo participando acá en el equipo de básquet mixto de la región ¿Qué nos podrías compartir de esta tu participación? No bueno muy emocionante una experiencia muy linda hemos tratado de llevar el nombre en alto de nuestra región de Apurima y sacando sacando ese agarre que nos caracteriza y hemos logrado felizmente gracias a Dios el campeonato y se lo dedicamos a todos nuestros compañeros de nuestra institución de labores y tranquilos con ganas de seguir practicando ese deporte que tanto nos gusta Buenos días mi nombre es Lisbeth Fernández Pimentel soy del área de recursos naturales de acá del gobierno regional de Apurima sigue siendo parte de este equipo importante han traído un logro importante a nuestra región de Apurima cuál ha sido tu participación qué sentimientos qué emociones tienes bueno he participado en dos disciplinas uno que es postas y lo que es el básquet mixto en postas hemos quedado en el cuarto lugar y en la disciplina de básquet mixto hemos tenido la oportunidad de campeonar nos hemos traído la medalla de oro la copa hemos dejado en alto a nuestro gobierno regional de Apurima creo que es para historia de acá de la sede central y bien ha sido una experiencia muy bonita el poder compartir experiencias con diferentes departamentos diferentes instituciones conocer diferentes deportistas campeones nacionales como Gladys Tejeda diversos deportistas que han dejado el nombre del Perú en alto tuvimos la oportunidad también que mi compañera Rubí trajo la medalla de plata quedando en el segundo lugar a nivel nacional y en básquet mixto ha sido con quien disputamos la final con el departamento de Loreto y también fue con Cerro de Pasco pero creo que ha sido más la perseverancia la actitud por parte de nosotros que hemos tenido las ganas que hemos puesto esa rata tenemos que ganar y tenemos que ganar a pesar que éramos pequeñas y ellas pues medían un metro ochenta metro metro noventa y fue más como te digo la actitud que le hemos puesto las ganas la perseverancia eso fue creo un ochenta por ciento para podernos traer la copa acá buenos días yo soy Karina Aguilar Pinares estaba en el área de infraestructura hoy vengo apoyando al área de recursos naturales este bueno fuimos y dimos todo de nosotros para consagrarnos con la medalla de oro y dedicado para todos los trabajadores de la región así es ¿cuántos son los que participaron nos representaron a nivel de la región Apurema? fuimos doce 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 personas incluyendo el delegado son trece personas incluyendo de ahí salían los compañeros de atletismo y del básquet varones y mixto ¿con qué departamentos se enfrentaron en este campeonato? jugamos con Cerro de Pasco Huancabelica Iquitos y la final Cajamarca y la final fue con Loreto nos encontramos con Paul delegado también del equipo de básquet mixto ¿cuál es la emoción de haber traído este importante logro a nuestra región de Apurema? bueno de todo buenos días emocionados porque de repente es una de las pocas oportunidades que se puede llegar hasta jugar una final no cualquiera llega a jugar una final nacional y creo que el destino estaba marcado desde el comienzo con partidos importantes que se ganó desde un comienzo en mi parecer el campeonato se definió en la semifinal que fue el partido más picante y pues nada acá estamos con la copa dedicada para todo el pueblo de Apurimaj allá no representamos al gobierno regional sino representamos a Apurimaj y bueno pues emocionado de repente para que la población pueda conocer un poquito más de cómo es el proceso para poder llegar a la nacional ¿qué tuvieron que pasar? miren en este caso fue un poco anecdótico porque generalmente el gobierno regional nunca presenta equipo de básquet esta vez tampoco iba a ser así por un poquito de impulso de mi persona los convenció a los compañeros para presentarnos nos presentamos con mucha esperanza porque nunca habíamos jugado juntos y salimos campeones a nivel regional tanto en básquet varones y en básquet mixto entonces es así que por primera vez Apurima se presenta con básquet en la sede central IPD Perú en Lima en el Coliseo de Vosque que fue la sede y desde un comienzo empezaron los triunfos tuvimos una derrota en el porque al igual que en el fútbol los campeonatos hacen llaves pero a pesar de la derrota que perdimos por un punto en el segundo partido salimos cabeza del grupo y pudimos clasificar a semifinal que viene después de este logro son campeones nacionales en lo que es la disciplina de básquet mixto para el momento estamos invitados automáticamente para el siguiente campeonato sin necesidad de competir localmente todos los campeones tienen clasificación automática al campeonato 2017 cuantos días estuvieron en en Lima donde se llevaron a cabo estos campeonatos el campeonato se llevaron desde el 2 de noviembre hasta el domingo 6 me parece que fue la clausura donde se dejó la final todos esos todos esos días estuvo en Lima en la gran mayoría de los casos con su propio peculio las personas y aprovechando los días feriados porque también es un poco difícil ausentarse de las labores para finalizar Paul tu nombre completo y de que oficina estás representando yo soy Paul Alfredo Bardales Enríquez de la oficina de informática que pertenece a la gerencia de planeamiento soy Richard Guerrero Cruz pertenezco a la subgerencia de programación inversiones del gobierno regional y muy feliz por el logro que obtenemos en Lima en el campeonato tanto de básquet mixto como de atletismo que nos trajimos la medalla de plata de todos los departamentos con los que se enfrentaron para ti cuál ha sido de repente el más complicado y también qué otros recuerdos tienes de este campeonato claro en atletismo lo que es Huancabelica tiene un buen cuadro y también Ayacucho esas son las dos departamentos y regiones que tienen un buen equipo felices por el apoyo que tuvimos de las personas de Paul de Liz que nos apoyaron incondicionalmente en todo el campeonato mi nombre es Cristian Chumbestueros soy la gerencia de recursos naturales ¿cómo ha sido tu participación? ¿qué recuerdos tienes? bueno, sí justamente perteneco al equipo a la selección tanto el equipo varones básquet como el equipo de mixto que bueno fuimos campeones nacionales y de las experiencias podría decir que fue una experiencia bien bonita donde que se compite a nivel ya un nivel elite y viendo que en Apurímac hay un gran nivel de básquet y hay ese talento aún ¿cuál sería tu mensaje para los demás servidores públicos del gobierno regional y de todas las instituciones de la región Apurímac? bueno mi gran mensaje sería hagamos deporte ¿no? hagamos deporte hagamos fuerza hagamos unión y representemos siempre a Apurímac y que viva Apurímac ¿qué tal el sentimiento de haber representado a nuestro Apurímac a nuestro gobierno regional y haber traído un logro importante ¿no? bueno contento contento de haber podido apoyar a los chicos con muchas ganas que a pesar de varias limitaciones varias varias dificultades para poder viajar para poder mantener unos días allá en lo que dura el campeonato feliz de haber logrado que ellos tengan la confianza suficiente para pasar a la siguiente fase y también con mucha esperanza para lo que puede ser el próximo año están clasificados para el nacional del siguiente año y a ver si este año podemos ir armando un equipo mucho más consolidado mucho más formado pues cuando hemos ido hemos visto delegaciones que han llevado a 20 personas con sus delegados con su familia inclusive han venido de Loreto de Tagna de Moquegua de Ucayali Huancabelica y con muchas ganas con mucho punto honor y gente con mucha más talla con mucho más tiempo de práctica y sin embargo este nosotros hemos podido avanzar las chicas han sido determinantes en un equipo mixto y inclusive hasta hemos tenido parte algunos lesionados hemos regresado algunos lesionados pero este con la felicidad con el orgullo de haber representado a Purima y especialmente al gobierno regional porque este es un campeonato interlaboral entonces han han participado instituciones del poder judicial del instituto peruano del deporte de las municipalidades inclusive la semifinal fue con la municipalidad provincial de Cajamarca este que también eran altazos todos pero aún así se ganó se ganó bien a los de Iquitos de Loreto también se les ganó muy bien a pesar de que habían altos y reconocieron el IPD y los mismos equipos reconocieron el punto honor la garra y el orden que tuvo el equipo de Apurima y eso me lleva de mucho orgullo para los chicos es su medalla su trofeo sus logros ¿qué cree que determinó para que pudieran lograr este logro y traer las medallas de oro aquí y a nuestra región Apurima? confianza confianza irse comprenetrando mejor aceptando los consejos de todos trabajando justamente lo que es en equipo sintiéndose que si uno falla el otro está ahí para apoyar para correr para buscar la pelota y meter las canastas que tengan que meterse ¿y algún otro recuerdo aparte de este campeonato de este enfrentamiento quizás con todas las dificultades que ya nos ha comentado pero de repente para futuros campeonatos ¿qué estaría de repente determinando mucho más para que ustedes puedan sentir todo el apoyo? bueno nosotros de todas maneras tenemos que agradecer al gobernador el gobernador se mostró muy asequible dio la orden para que se nos den todas las facilidades para viajar y ahora cuando venga podremos mostrarle realmente lo que nos comprometimos con él que era traer la copa por lo demás todo es posible con planificación con organización y a partir de esa experiencia buscar también fondos aparte o también establecer un programa dentro del gobierno regional que incentive lo que se ha visto en algunas delegaciones cuando hemos conversado es que ellos tienen un fondo para el deporte como institución entonces eso ha permitido que vayan delegaciones más grandes entonces de eso hay que aprender de eso hay que implementar nuevas cosas proponer alternativas y lograr que el próximo año lleguemos al subcampeonato ya en otras disciplinas también ¿Su mensaje para todos los servidores públicos para todas las instituciones? La formación profesional el compromiso con la institución no solo se da a partir del trabajo diario se da también en espacios de recreación en espacios de representación cuando uno va ya sea en comisión de servicios a un evento para presentar alguna propuesta para presentar algunos resultados como también para estos tipos de juegos en donde también estamos representando al gobierno regional a la región de que también hay profesionales que cultivan mente sana cuerpo sano y que desde el colegio desde la universidad han seguido practicando y por qué no en el mismo institución también practicar ese deporte que les gusta bueno continuamos con el equipo de básquet mixto del gobierno regional quienes han traído un logro muy importante a nuestra región de Apurímac cuál es tu nombre y si también nos pudieras compartir cuál es esta emoción que también estás compartiendo con tu familia y estoy seguro con tus compañeros de trabajo mi nombre es Percy Urbiola Mayura bueno nos sentimos muy emocionados todo el equipo fue algo muy bonito bueno mi familia está muy feliz también por este logro que hemos obtenido bueno felices de haber campeonado de haber logrado el objetivo por el que hemos viajado a la ciudad de Lima la final con quien jugar fue con la delegación de Iquitos un muy buen equipo muy fuerte este bueno al inicio del partido uno de nuestros compañeros este fue expulsado por acumulación de faltas y se nos se nos complicó un poco pero al final pudimos pudimos lograrlo y muy felices por eso bueno también participamos en atletismo la joven Rubí pudo obtener la medalla de plata también fue una sorpresa para nosotros porque cuando llegamos ahí vimos que habían deportistas calificados estaba el campeón nacional en 100 metros el campeón panamericano latinoamericano entonces fue algo muy bonito una experiencia muy bonita fuimos también a alentarles al estadio nacional para la carrera de 100 metros y bueno fue una felicidad muy grande para nosotros ver a Rubí llegar en segundo lugar bueno si hubiera sido 110 metros hubiera llegado en primer lugar con falta un poco de técnica algo un poquito más de preparación pero para la manera en cómo viajamos pues este fue algo algo muy bonito ¿cuál sería tu mensaje a los servidores públicos que muchos de ustedes también no dejan de lado el deporte que es muy bueno también para nuestra vida? pedirles por favor que pongan más atención a este tema del deporte en esta ocasión tuvimos algunos contratiempos para para poder realizar este este viaje fue por el tema de falta de coordinación entonces sería bueno que para las siguientes oportunidades pueda hacerse con mejor planificación pueda haber este un presupuesto específico para este tema para mí es la primera vez que que pude participar en un campeonato de este tipo yo juego básquet hace muchos años yo jugaba en liga desde el 94 más o menos y nunca había participado en un campeonato laboral porque normalmente bueno en las instituciones que elaboraba no participaban en esta disciplina pero ahora que se dio la oportunidad pues muy felices de que se logre esto y por favor que puedan poner más énfasis en este tema ¿Cuál es tu nombre y en qué oficina trabajas? Bien mi nombre es Kelly Camero y yo pertenezco a la unidad ejecutora pro desarrollo Apurímac del gobierno regional de Apurímac ¿Cómo ha sido tu participación? Cuéntanos un poquito de la emoción de poder yo sé quizás con dificultades pero finalmente tener un logro importante de traer la copa de oro aquí a Apurímac Bien este primero agradecer el apoyo de las autoridades del gobierno regional a medida de sus posibilidades porque este ha sido más un trabajo de equipo de compañeros también agradecerle el apoyo de nuestro director de esta unidad porque nosotros somos una unidad ejecutora ya que nos ha dado las facilidades para poder trasladarnos hasta la ciudad de Lima sin dificultades me siento muy contenta porque nadie creía que Apurímac iba a conseguir el logro que hemos obtenido muy contenta por todos porque el trabajo ha sido como le decía de todos los compañeros todos se han sacrificado todos han dado de todos han dado de sí todos han han luchado por conseguir esto y al final nos abrazamos y simplemente dijimos logramos lo que hemos lo que queríamos a lo que hemos venido felices porque todo el primer tiempo el segundo tiempo estuvo el score muy ajustado ya en el tercer y cuarto en el cuarto tiempo como que ya íbamos viendo un poquito la diferencia no fue mucha la diferencia que se dio con el otro equipo pero felices felices porque creo que Apurímac merecía un logro como este hace mucho Apurímac no obtenía como campeón en los juegos laborales y lo hemos traído lo hemos conseguido estamos felices por ello esperamos que para los próximos años o para las próximas las próximas etapas que se vienen tengamos un mejor apoyo y podamos lograr más cosas porque creo que esto es algo que le da un muy buen este lugar a Apurímac es una representación muy buena la que se ha hecho y más siendo todos trabajadores netos del gobierno regional Apurímac conocer nuestro Apurímac es fortalecer nuestra identidad como buenos apurimeños y como buenas apurimeñas a continuación en este segmento Apurímac destino turístico presentamos la entrevista realizada al director de Perú Canal con quien estaremos compartiendo diferentes reportajes de investigación que ellos realizan a través de Ventana Regional hola buenos días nos encontramos con Víctor Camacho director de Perú Canal Víctor cuéntanos cómo nació esta idea desde cuándo existe Perú Canal y cómo podemos conocerlos la población también para seguir todos estos trabajos que vienen realizando como el equipo de Perú Canal gracias por la invitación y feliz de estar aquí en Apurímac Perú Canal nació con la idea de conocer lo mejor de los peruanos como dice nuestro esloga visitamos distritos diferentes distritos del Perú distritos alejados que no se conocen para que el Perú en sí conozca las costumbres tradiciones y lugares maravillosos y arqueológicos que se tiene cada lugar y desde cuándo está funcionando Perú Canal dónde lo podemos encontrar está en señal abierta o solamente en función en las redes sociales si bueno nosotros hemos hecho un convenio con varios canales a nivel nacional bueno ahora estamos aquí en Apurima con vivienda regional por los buses interprovinciales que van hacia determinados lugares y por internet sobre todo tenemos una página web que es www.perucanal.com nosotros estamos trabajando esto hace 5 años ya y buscamos corresponsales de prensa para los chicos que estudian comunicaciones o acaban la carrera Perú Canal no difunde lo que es un carnaval o una fiesta o un lugar turístico nosotros lo que hacemos es una investigación es un reportaje de investigación de todo un distrito que ya por ciencia razonomía costumbres lugares turísticos es la diferencia de Perú Canal que hacemos un trabajo ardo dentro del distrito la historia del distrito todo lo que conlleva más que solamente una fiesta en particular nos pueden encontrar por Facebook también usted pone Perú Canal en Facebook y nos pueden escribir si quieren contar con nosotros o en la página web también ustedes pueden ver los reportajes que nosotros realizamos si quieren contar con nosotros y bueno lo ideal es que vayamos a hacer un reportaje del distrito en sí porque cada distrito tiene una costumbre cada provincia cada distrito y cada comunidad una vida no basta para conocer Perú así que estamos en esa línea no vamos a hacerlo todo en esta vida pero lo que queremos es también dejar a personas a futuros estudiantes para que puedan cubrir los distritos de Perú sobre todo eso es muy importante el apoyo del gobierno regional sobre todo para que puedan difundirse estos trabajos cada reportaje hay una historia es complicado a veces llegar a estos lugares y mantenernos en ellos más que sobre todo cuando uno es de Lima a veces las costumbres son distintas nuestro Perú es maravilloso en ese sentido y el gobierno regional va a difundir estos programas que estamos haciendo en Perú Canal para ver el plástico de los televidentes y en adelante y bueno como le digo la finalidad de esto es de que se investigue lo que tiene cada distrito y no sea solamente una mera diversión de un conductor sino que haya una investigación y difusión de los distritos de Perú bueno un saludo para los amigos de Ventana Regional soy Vitor Camacho de Perú Canal donde vamos a transmitir lo mejor de los peruanos a través de su programa continuando en Apurímac Destino Turístico presentamos el reportaje realizado al distrito de San Pedro de Cachora La Pequeña Suiza gracias a Perú Canal Hola amigos de Perú Canal nos encontramos en San Pedro de Cachora distrito de la provincia de Bancay en el departamento de Apurímac para conocer las maravillas naturales de este hermoso valle así también como los vestigios arqueológicos dejados por los incas desde el Nevado de Parayoc más conocido como de San Jantay somos Perú Canal y mostramos lo mejor de los peruanos San Pedro de Cachora conocido como la Suiza Peruana se encuentra al norte de la provincia de Bancay a una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar cuenta con las comunidades de Así Pantipata Marjopata y Tasta Poyongo limita con el río Purímac y la cordillera occidental de San Jantay Cachora es un extenso valle en una quebrada y es muy conocida por ser la entrada principal a las ruinas de Choquequirao y por tener una impresionante vista de los nevados de San Jantay además de diversos lugares turísticos Cachora cuenta con importantes hoteles como la Casona Cuna de Oro con una agradable arquitectura en medio del campo y la Casa de Serjantay reconocida incluso por el prestigioso diario The New York Times Cachora cuenta en su plaza principal con el árbol Pisonay cuya data es un misterio pues algunos dicen que pasa incluso los 500 años de la antigüedad en su iglesia principal celebran cada 29 de junio su fe al patrono San Pedro de Cachora a quienes consideran fundador protector y guía de los destinos del distrito durante la época Inca Cachora estuvo poblado por las tribus Eguite Incahuasi y Choquequirao se dice que dos mensajeros llegaron de Choquequirao a lo que hoy es Cachora y uno de ellos bautizó al mismo como Caichuray al coger un trozo de tierra y pasto otra versión sostiene que los pueblos provenientes de las alturas de Cachora enviaron campesinos en búsqueda de tierra fértil es así que al llegar a esta tierra exclamaron Hachuya Hachuya tierra de verdor ya en la época republicana aparecen las formas urbanísticas y Cachora deja de ser un anexo de Kurawasi estableciéndose como distrito el 7 de diciembre de 1943 nos dirigimos a las ruinas de Incarajay en Pantipata pero antes de llegar en la zona de Huevo Calle pudimos apreciar muy cerca el impresionante y majestuoso vuelo del cóndor en la zona de Huevo Calle de Huevo Calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dimas Leandro Pareja Surin Gracias. 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 Domingo 20 de noviembre. Domingo 20 de noviembre. Turismo Social. Apurímac Naturaleza y Descanso. Hora 7 de la mañana. Lugar. Salida Parque Micaela Bastidas. Para poder estar informados sobre las efemérides de la semana y de las actividades del Gobierno regional regional, presentamos la agenda semanal y de noviembre. Agenda regional mes de noviembre. 14, 15 y 16 de noviembre. De 7 de la mañana a 6 de la noche. Auditorio primer piso del Gobierno Regional de Apurímac. Seguimiento y asistencia técnica a las unidades ejecutoras en los procesos de gestión a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social. 15 de noviembre. 3 de la tarde a 4 de la tarde. Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional de Apurímac. Firma de acuerdo Dirsetur y Cernan. A cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 17 de noviembre. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Auditorio primer piso del Gobierno Regional. Taller regional para la validación del Plan Regional de Igualdad de Género. Convocado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 17 de noviembre. 4 de la tarde. Auditorio primer piso del Gobierno Regional de Apurímac. Reunión de Asociados. Convocado por el Fondo de Auxilio Mutuo de Retiro. FAMUR Gobierno Regional de Apurímac. El gobernador, consejo regional, funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Apurímac. Expresan su cálido saludo por las festividades y aniversario de creación política. 13 de noviembre. Segundo aniversario de creación política del Distrito José María Arguedas de Andahuaylas. 14 de noviembre. 72 aniversario de creación política del Distrito de Sañaica, Aymaraes. 18 de noviembre. 22 aniversario de creación política del Distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas. Llegamos a la parte final de tu programa Ventana Regional. Esperando siempre ser de grata compañía y estar con la información de la semana. Recordando que este programa es producido por la Dirección Regional de Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac. Con nosotros, hasta una próxima edición. ¡Gracias!